La Hora de la Vida 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 Bueno, está bien. Hace como 20 años, como más o menos 18, estaba de presidente. ¿Qué me importa a mí quién estaba de presidente? Hace 20 años. ¿Qué tiene que ver? Porque te estoy contando la historia. No me cuente la historia. Decime quién es. Norma se llama. Ahí está. ¿Y te digo así, no te digo más nada? ¿Eso querés que te diga? Se llama Norma. ¿Quién es en tu vida, Norma? Bueno, ¿viste que necesitás que te diga algo más? Nosotros teníamos un grupo de gente, allá en Villa María Selva, que salíamos con un cais de carabela, hacemos asaltos, tirábamos bombitas, y en una Navidad estábamos todos juntos, éramos varones, cuatro varones, tres mujeres, una cosita así, ¿viste? Íbamos todos juntos y nos cargábamos, era el noviecito de una, la noviecita. Y un borracho un día le dije, si te querés casar conmigo. ¿Y te casaste y esa nena es tu hija? No hay dinero, alma sola pagando por la ciudad, vuela abajo, compañero, va buscando algún lugar donde parar, no me dejen manda gasolero, si mañana hay agua cero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero, y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda aflojar, pecho duro, compañero, va peleando cada esquina en la ciudad, no me dejes manda gasolero, si mañana hay agua cero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero, no me dejes contar. Tucho, decime la verdad, tenés una hija. No, es la sobrina de Nora. ¿Y esa es tu mujer? No, es la tía de la nenita. No, no, yo no, nada que ver. Nosotros, te explico, nosotros éramos chicos, nos dijimos que no íbamos a casar, pero ¿qué era de hace 20 años atrás? Eso ya es una buena chica que es de Santa Fe que vino acá. No, no, créeme. No es el quilombo que armaste, cómo gritaste. ¡Parte! Bueno, bueno, vamos a tomar algo. ¿Qué tal, Pánica, sí? ¿Cómo va? Muy bien, adelante, síntese, por favor. No, no, si me permite, en el sillón. Uy, perdón. Está bien, está bien, no se preocupe. Vamos a ser cómoda acá. Discúlpeme que no tenga demasiado tiempo para atenderlo porque ya llega un paciente. Mucho laburo, ¿no? Sí, mucho laburo. Qué suerte, ¿no? La verdad, qué suerte. En un momento, yo allá en el taller no me entran los colectivos. Una época, bueno, pero de todos lados. Aparte, más ahora que viene la fiesta, todo eso, más... Me disculpa que lo corte, un segundito. ¿Por qué no arreglamos una entrevista para otro momento? Doctor, no dejemos para mañana lo que podemos hacer. Yo quisiera, este... En realidad, a mí me preocupa mucho lo de Roxy y quiero preguntarle realmente si ella está muy grave. Panigasi, mire. Yo le explico. No, ¿sabes por qué le digo? Perdóneme que le corte. Perdóneme que le corte. Yo sé que ella tiene muchos problemas. Nunca hablamos de su infancia, esas cosas, donde era chica, pero bueno. Yo, por ejemplo, tengo una familia muy bien constituida. Yo tengo problemas, como tienen problemas todos, ¿no? De cuando era chico, también. En el colegio, por ello, no funcionaba bien en unas cosas y si funcionaba bien en el porquesto. Me disculpo, un segundito. Sí. Le voy a decir algo. Yo creo que usted, en este momento, tiene una gran necesidad, así, de desahogarse. De ayudarla. De ayudarla a Roxy. Y de que ella encuentre su camino. Está bien. Vamos a hacer una cosita. Yo puedo tener una entrevista con usted, evaluarlo un poco y, en todo caso, derivarlo a algún colega. Claro, porque yo no lo puedo atender a usted. ¿Se da cuenta? ¿Me entiende? Sí, no, pero es que no, no... Salvo, salvo, escúcheme bien, salvo que Roxana no tenga ningún inconveniente en que yo me convierta en su terapeuta. No, pero es... En ese caso, yo tendría que consultarlo con ella. ¿Se siente bien, Panigasi? ¿Se siente bien? Sí, sí, me siento bien. Yo lo que quiero, fundamentalmente, que le quede claro es que lo hago porque no tengo otra alternativa. Es así la terapia, ¿se da cuenta? Sí, sí, no, sí. Yo me doy cuenta. Vamos a hacer una cosita dentro de lo que yo. Ahora, le voy a entregar una tarjetita mía. Acá tiene mi teléfono, el particular y mi celular. Usted me llama cuando lo necesite y no hay ningún problema. ¿Qué haces, fiera? ¿Cómo va, Néstor? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos no tenés calor así? Sí, por eso. Convidame un helado, Néstor. Sí, qué bárbaro, ¿eh? No hay laburo por ningún lado. No hay nada. Nos van a comer los piojos. Yo no quiero pensar lo que va a ser el verano. Durísimo. Sí, claro. La gente que tiene guita la guarda para comer. ¿Y la que no? Bienvenida al club. ¿No querés ir a tomar un caspecito a lo de Emilia? ¿Te parece? ¿Por qué? Sí, ¿qué querés? ¿Cerveza? ¿Cerveza? Bueno, otra cosa eso. Claro. Además, un minuto más arriba del tacho no te va a ser ni más rico ni más pobre. A ver que tenés razón. Siempre es bueno tomarse algo con un gomía. Con un gomía, ¿no? Sí, claro. Con un gomía. Tomá, Néstor. Vamos a tomar una cervecita. Vamos. Vamos, vamos. Felín. Falta para la comida, José. No, no, no. No quiero que interrumpas tu actividad culinaria realmente, pero estoy metido en una prieta. Ah, mirá vos. Yo plata no tengo, Jorge, te advierto. No, tengo. Pero la puse a plazo fijo para no tocarla, así que si querés guita no al puerto fijo. No, 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 Feli, de ninguna manera. No se trata de dinero. Yo debo reconocer que hay aspectos de tu personalidad que no me gustan realmente, que me resultan realmente desagradables, pero hay también otros aspectos que me parecen realmente bellos, Bueno, Jorge, qué denso para el mediodía. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Feli, yo necesito que utilices tus influencias con Roxy para que ella me deje unos días más acá porque yo estoy terminando un cuento que estoy redondeando lo realmente. ¿Quién es? No, hoy ya dimos. Vamos, Jorge, por favor. Mirá, te voy a decir algo. ¿Vos sabés que Roxy, la dueña de casa, tiene todo el derecho del mundo? ¿Vos sos un hombre de letras? ¿Lo sabés o no? ¿Tiene el derecho de echarte? De echarte tiene. Te ha dado más de una mano. Yo misma, mal que te pese, te he dado una mano. Pero vos siempre querés más, porque vos sos una persona que quiere siempre más. Vos sos una persona abusiva, Jorge. Déjame la cocina libre. Pometí una cosa. Si te sentís mal, venís inmediatamente. Sí, yo sé. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo anda Don Gato y su pandilla? ¿Sabés qué pavada está diciendo? Está bien, perdón. Está bien, no me hagas caso. ¿Podés hacer dos cafecitos? ¿Vos querés tomar alguna otra cosa? No, está bien café. Café, café. Bueno, entonces que sea uno bien cargado para el amigo porque lo veo medio bajo. Sí, enseguida se lo llevo. Bueno, yo me voy. No, pero vos te quedás acá. No te vas a ningún lado. ¿Por qué te quedás acá? Imagináte, ¿viste? Yo fui el primer novio que estuvo, como el primer hombre. Y parece que fue el último también porque me cuentan los vagos cada vez que yo llego a Santa Fe que dicen, eh, la norma todavía sigue con vos, está enamorada de vos. ¿Viste que en Santa Fe los recuerdo como quedan, ¿me entendés? Porque como no pasa algo una beca da tanto, entonces, ¿me entendés? y la mina es buena mina y yo nunca, siempre me dio no sé qué como cortar el rostro, ¿viste? Yo no creo que hacía en la pensión, ¿eh? En la pensión, en la pensión, ¿cómo qué? ¿Qué voy a hacer en la pensión? La pensión va, viene con la sobrina y yo le digo, sí, está a disposición, eso me parece que es parte mía. Yo, vos no me tenés que plantear eso. ¿Vos le querés a mí, Tucho? ¿Cómo no te voy a querer? Pero, Tucho, es que no entiendo por qué no me contás las cosas. Lo mismo pasó la otra vez con felicidad. La gente va y te pide quedarse dormida, pero aunque fuera un hombre, ¿entendés? No entiendo, pero escuchame, aunque fuera un amigo, ¿por qué no me lo contás a mí? Soy tu pareja. Mirá, el pulano me pidió, se queda en el... Es que no entiendo, al final me sacas... Me está gritando de nuevo, no me grité de nuevo. Pero, no, que no se trata de gritarte, Tucho, que no te conozco, ¿Cómo no me va a conocer? Soy yo, 20 años no me conoce a mí, no conoce a nadie. Escuchame, yo, para mí es fácil hacer chistes, pero me cuesta expresarme, me cuesta enganchar, sacar las cosas de adentro. Y vos sabés cómo soy yo. Si tú de 20 años pasaste a ti, te quiero, que hay una cosa importante, hay alguna cosa que no la cuento, ¿viste? Me la tenés que sacar y no soy así. Pero, yo, yo soy un boludo, no soy mala persona. ¿Entendés? Me voy a la clínica. Bah, tampoco soy un boludo. Vení, vení. ¿Está todo bien? ¿Eh? No me voy a descansar que estoy con el tono. Bueno, llévate esto que te va a traer suerte. Chao. Chao, mi amor. Chao.